Con campañas y proyectos que concienticen a los ciudadanos que viven cerca de las quebradas sobre la importancia de no verter aguas negras a sus cauces, el nuevo administrador de la cartera ambiental en la ciudad espera contribuir a la descontaminación del río Medellín, en el que han sido invertidos aproximadamente 2 billones de pesos para su saneamiento en los últimos 15 años. No podemos pensar en tener un río limpio si no recuperamos las quebradas, es reubicar las viviendas que no estaban respetando los bordes de retiro, realizan un vertimiento directo de aguas negras a sus cauces. El nuevo secretario además cree que el uso de la bicicleta y del sistema masivo de transporte son herramientas ideales para bajar los niveles de contaminación auditiva y del aire en Medellín. Hay que apuntarle a la movilidad sostenible, a que las personas se movilicen más en metro, en los transportes masivos, en los sistemas integrados y por supuesto mucho en la bicicleta. Otra de las metas de la nueva administración desde la Secretaría de Medio Ambiente será la protección de fauna y flora.